Bueno, intendente, sabemos de que hay mucho trabajo, mucho movimiento y por sobre todo hay mucha información que genera nuestro distrito a nivel nacional y una de ellas es el tema de la licitación para la Ruta a los Pioneros. Bueno, después de tanto tiempo de estar gestionando de viajes a Asunción, intendente, por ahí ya veo tu sonrisa de satisfacción y bueno, estamos todos en la misma, intendente, con relación a esta situación tan positiva para nuestra zona. Asimismo, la Ruta de los Inmigrantes, le pusimos esa denominación, ¿verdad? Porque en ese lugar donde va a iniciar la ruta llegaron los primeros inmigrantes, atropellaron el bosque cerrado que había acá en Jodenao, le llamaron Jodenao porque a los 500 metros había una arribada gigante que costaba mucho avanzar y Jodenao en alemán significa pradera alta, ¿verdad? Y es el primer camino seguramente del interior del departamento de Itapúa, de esta zona de las colonias y para nosotros tiene un trasfondo histórico muy importante y sabemos que a partir del club de pesca que está ahí, que es un club también antiguo, que tiene mucho que ofrecer turísticamente, obviamente, el parque industrial que estamos desarrollando, el puerto, el puerto Sarcón, donde se va seguramente 20% de los granos hacia Uruguay, hacia Argentina, va a desarrollarse muchísimo y eso ya se ve también en los lotamientos que hay, en el trabajo inmobiliario que se está desarrollando ahí y realmente vemos que va a ser un nuevo pueblo de la ciudad de Jodenao ese asfalto y dentro de 25 días aproximadamente va a estar ya lleno de maquinaria. Ha sido adjudicado una empresa que tiene experiencia, que es la empresa Roge, ¿verdad?, que hizo cedrales natales y hizo otras cosas muy importantes y ahora grandes, ¿verdad? Entonces, eso también nos da mucha seguridad porque creemos que hagan una ruta ejemplar para que puedan transportar todos esos camiones pesados que se mueven por ahí y que siga también para promocionar, ¿verdad?, nuestro turismo, que venga para desarrollar toda la zona histórica que tiene esta ciudad de Jodenao y realmente estamos muy satisfechos con el gobierno nacional, muy contentos porque esa fue una promesa del presidente Santiago Peña que la primera ruta que iba a adjudicar en su gobierno en Itapúa iba a ser la ruta de Jodenao que quedó pendiente por varios problemas, ¿verdad?, que no tiene justificación, ¿verdad?, en el gobierno anterior y ahora rápidamente se dio esto con el gobierno de Santiago Peña, con la ministra también Claudia Centurión que vino, recorrió, conoció y se dio cuenta que realmente era lamentable que no tengamos ese asfalto. Y ahora que prácticamente esto es un hecho, seguro ya se está trabajando para lo que va a ser el segundo tramo desde Jodenao Centro a Jodenao Cinco. Así mismo, esos son otros 32 kilómetros que están en estudio, hemos realizado el proyecto ejecutivo en forma conjunta con la cooperativa Colonia Unida, es una ruta que aparte de interesarnos a todos los pobladores de Jodenao, no le interesa también a toda la cooperativa Colonia Unida porque la zona industrial central de la cooperativa, la primera sede y la más grande, está ligada a esa ruta y también es triste que nos te va a faltar. Nosotros practicamos muchas veces ese camino, ¿verdad?, la Jodenao Cinco, nos vamos a ir por Pindoyú, San Pedro, salimos a Villarica, nos vamos por la ruta 2 a Asunción y con todo ese camino de tierra economizamos cerca de 50 kilómetros y ganamos 40 minutos de tiempo. Imagínense con usted el asfalto, seguramente vamos a estar llegando a 4 horas a Asunción por ese tramo y va a descongestionar muchísimo el problema que tiene la ruta sexta desde Jodenao hasta Encarnación que realmente es muy pero muy lenta. Entonces eso también sabe el presidente de la República, sabe la necesidad de que esa ruta salga y también tenemos, por ejemplo, una cuenca lechera importante en Jodenao 4 que cuando hay problemas de lluvia no pueden llegar con su producto final todavía la cooperativa de esta época y eso es vergonzoso. Entonces sabemos que no va a responder el gobierno, ya ha lanzado luego la ruta de los inmigrantes primer tramo. Entonces el segundo tramo ya vendría a continuación y le hemos acercado en forma práctica y rápida también el proyecto ejecutivo que hemos financiado con fondos del municipio y con fondos de la cooperativa Colonia Unida. Tenemos todo listo, están en etapas de verificación en el Ministerio de Obras Públicas para que saquen el código y se pueda también meter en el presupuesto que yo creo, como me dijo la ministra, se van a utilizar fondos genuinos de origen nacional para seguir esta ruta. Esta ruta que sale ahora tendría que ser financiado con los fondos de la Yaica. Fue anulado por la pandemia, se declaró de emergencia aquella vez y usaron esa plata para comprar la vacuna en el gobierno anterior y esa vacuna jamás llegó. Y ahora hace poco se le devolvió un porcentaje de la plata nuevamente al gobierno paraguayo. Fue una inversión muy mal planificada, estaba muy mal hecha y perdimos nosotros esa posibilidad de tener ya la ruta y ahora rápidamente nos da respuesta con fondos genuinos al gobierno nacional y realmente el jovenado se merecía hace tiempo esto y ahora estamos ya muy entusiasmados, muy ilusionados con ver la maquinaria haciendo el asfalto y que en poco tiempo, seguramente 10 meses, un año, poder transitar por ese asfalto que seguramente ya 6, 7 intendentes están prometiendo ahora y no se llegan a ejecutar. Intendente, sabemos de que siempre se habla de las empresas que ganaron la licitación. Intendente, ¿hay una posibilidad o cómo se conversó eso por el tema de las personas que van a trabajar con la empresa? ¿Hay un porcentaje de gente que va a poder trabajar en nuestra zona con relación a eso? Sí, 90% de las personas van a ser rígidas de acá de la zona, no necesitan tener también, son trabajos de rutina que no necesitan tener mucha preparación, creo que con sexto grado ya podrían hacer un salario mínimo básico y van a ser capacitados y también están pidiendo que el 65% de recursos humanos sean mujeres porque la experiencia que ellos tienen es que tienen mayor concentración para el trabajo que requieren las mujeres que los hombres, entonces hay una posibilidad también para las mujeres y eso es algo interesante también. ¿Qué es lo que más te gusta de la empresa? ¿Qué es lo que más te gusta de la empresa?